Go, Ami, go Hola, terrícolas Hoy es... ¿Qué hoy es hoy? Hoy es sábado 17 de diciembre Del año 2016 ¿What? Creo que este vlog Grabándolo va a durar más de un año o algo así ¿Qué? Ajá Y ustedes se preguntarán ¿Por qué, Ami? Fácil, voy a empezar mi tratamiento Para mis dientes, para ya no tener estos dientes Así de chuecos ¿Miren esto? Acá arriba no está tan mal Pero acá Hoy voy a ir donde nos van a hacer el tratamiento Porque también se lo van a hacer a mi mamá Y a mi hermanita ya se lo empezaron a hacer Que se llama Denti Group Y estoy muy emocionado Hoy no me van a poner brackets ni nada de eso Sino que hoy, prepárense para esto Hoy me van a sacar cuatro dientes Tengo muchos nervios Es como la cirugía más extrema en la que voy a estar en toda mi vida Ni siquiera son las cordales que están al fondo No, no señor ama de casa Lo que me van a sacar son los que están al lado de los colmillos Este, este, este y este Se llaman los premolares Premolares o algo así Y en este vlog les voy a mostrar todo el proceso De aquí hasta que lo termine Jesús de Veracruz Además estoy turbo emocionado Se va a hacer el primer y único vlog Creo que va a durar años en grabarse Espero que quede wow fantástico Y hola Ami del futuro ¿Cómo estás? Espero que ya no tengas los dientes así Tengo el buzo de squad Y dice Ami Este me lo regalo mi mejor amigo Alejo Suárez Y amato también del amor y la amistad ¿Sabes cómo? Ya los muestro Hemos llegado 15 minutos tarde Ay, a Mara que linda le van a apretar sus lindos brackets Así me van a quedar a mi Wow ¿Y tú Alanin? Así ¿Qué estás haciendo? Jesús What? Chuchara chuchacha Yo les quiero presentar Mi doctora Hola terrícola Vamos a sacar 4 dientecitos Y son los 4 premolares Lo que pasa es que en la boca de Ami No alcanzan tantos dientes Mi doctora me va a doler ¿No me voy a desmayar? No, no, no Evita antes de la anestesia Te anestesas muy bien Haces sentir eso un poquito de presión Pero dolor no Ojalá la anestesia fuera general Como en todo el cuerpo Es magic No se puede así tan fácil Les voy a mostrar No sé si las imágenes ahorita sean pesadas o no Pero les voy a mostrar Tengo muchos nervios La mentira Pero es verdad Esta será la última vez que me vea Todos mis 200 dientes completos Y buena suerte Charly Creo que se va Que yo me jocaron a la primera abuela Es la primera abuelita Estuvo dura Era larga Grande Ya vamos dos Mamá, ¿Cómo te parecen mis dientes? No, eso impresiona Me parece un diente sable Vamos a cantar, Aner Todos estos sacrificios Porque los dientes Nos van a quedar súper lindos Y la sonrisa Súper linda Gracias a la doctora Natalia Y al doctor Andrés La doctora ya no puede más Está haciendo su mayor esfuerzo Pobrecita Ya va saliendo amigos Ya va saliendo Impactada Ya Acaba de tener su tercer hijo Mi bebé Mira muestra a mi bebé Like para Ami Que se lo va a poder chupar paleta de agua Vamos para el último De regla Creo que no se ha sentido nada Ya me sacaron los cuatro dientes Tengo la cara No puedo moverla No puedo hablar No siento nada Anestesia challenge Ya me sacaron los cuatro dientes de una Y no dolió No dolió para nada Ahorita estaba acostadito Porque he tenido mucho sueño He tenido boquita de mareo y todo Ya creo que se me desierte esto Anestesia challenge Decidí no traba lindas Tres, 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 tres Tragales tragaban en trigo En tres, dos, tres Ratos Ratos Ni siquiera va a sonreír Y ya Mañana les muestro como si no hay recuperación Y todo Y todo Bye ¿Preparado? A mi se le da un poquito de impresión Pues no mucha Bueno no se Dale Si lo sabe Dios que lo sepa todo el mundo Preparado Eso está para tener los ojos Uno, dos, ya Pero no está tan mal ¿No está tan mal? Pese que iba a ser como más adelante Se hizo el paspi Dios Y está súper negro y todo Y entró mi cicatriz Bien No fue tan grave Oh ¡Hilado! Vinny Gracias Sebastián Sí, Viril Yeah Ay además Esa risa tan falsa ¡Ale, nena! ¡Maricoladas! Ya han pasado dos días Después de que me sacaron los diez No puedo ni siquiera verme Ayer no pude grabar nada Porque estaba como con la cara Un poquito más inflamada Pero no mucho Y pensé que la cara me iba a quedar como De este tamaño O del tamaño de un melón Pero no Miren Prepárense para esto Guacalafo ¿Y el otro lado? Miren esto ¡Qué asco! ¿What? No puedo salir de la casa No puedo hacer fuerza No me puedo agachar No puedo respirar No puedo parpadear No puedo hacer nada No, esto va a arruinar mi vida amorosa ¡Miam, mi, 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 mi helado favorito Para los que no saben Es de mandarina ¡Muy, mi, 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 mi Vamos a hacer algo que se llama un camuflaje para que no se vean los espacios mientras cerramos los espacios Creo que si no estoy mal, es como los dientes que me sacaron como que me los van a poner otra vez como pegados pero sin raíz o algo así Es lo correcto Eso lo llamamos como fantoma o diente fantasma Es colocar un braque en el mismo diente que se sacó para que disimule que no tiene dientes en ese lugar Obvio porque imagínense si hago los videos en arena con estos huecos Me parece que soy bien feito, ¿a quién me engañamos? Con esto, las redes de Dentigroup Instagram como DentigroupDC y en Facebook como Dentigroup Consultores Odontológicos Amiguitos se los recomiendo muchísimo, igual acá les voy a dejar todo y en la cajita de abajo también Cuando vean esto ya habremos hecho un concurso, de pronto varios Varios concursos para que ustedes se ganen cositas de dientes Chuchara, chuchacha, chuchara, chuchacha Quien es esa hembra Irene, que linda ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Hola? Estas líneas horizontales y verticales que ves son para lluviarme Y ya me están poniendo casi todos los braquetos Se ve un poco fantástico Y arriba ya no soy meca Ahorita le voy a decir lo que no Cuando me peguen aquí los de abajo Me lo como Sí, eres mi mejor amigo Alejo viendo toda la historia de Snapchat de Camila ¿Quieres decirle algo a Tutu del futuro? Uy, sí, la verdad que esto va a ser Espero que sigamos siendo amigos, amigo Mejor amigo, ojalá Ojalá le veamos este video juntos Amiguitos, ya me terminaron de esto, miren Yo no me he visto todavía Creo que ya no estoy mueco Estoy preparado para verme ¿Qué? ¡Qué raro! Me encanta Ni que no se ve bien para nada ¡Alme feliz! Tu pasajero es exitoso Y se portó muy bien a mí ¿Merezco una paletita? Dos, quizá tres Gracias Ya han pasado dos semanas de tener los braquets Y yo puedo hacer cosas con la boca Que no sé si ya les mostré a ustedes o no Pero le voy a mostrar a una amiga que está acá Que se llama Lucía Vamos a grabar la reacción Porque es que no le he grabado la reacción a nadie Mírame Ajá ¡Qué asco! ¡Qué paja! ¿Por qué tienes los dientes así? ¡Qué horrible! Otra vez Está bien Mira ¡No! Y yo también puedo ¡Y yo soy horrible! ¡Hello, hello, hello! Hoy es 15 de febrero del año 2017 Y creo que ya se ve la diferencia en mis dientes sí, ¿verdad? Yo la veo Yo sí veo la diferencia Yo no les había mostrado Pensé que ya les había mostrado Pero no Recuerden que me sacaron los dientes Y luego me pusieron otra vez Pero como los falsos Bueno, el caso No saben que tengo huecos Pero sí tengo huecos en la boca Y yo puedo hacer una cosa increíble Con los dientes Yo no sé si ustedes están preparados Para ver esto, ¿no? Es una imagen un poco fuerte Es que es como se perdió Perdón ¡Qué asco! ¡Wah! ¡Tarararán! ¡Ya vuelvo a tener dientes! Ahora no Ahora sí Ahora no ¡Ahora sí! ¡Uf! Perdón ¿Qué vamos a hacer ahí? Hola En esta etapa del tratamiento Vamos a empezar a cerrar los espacios Que tenemos en los cuatro cuadrantes Las cuatro moelitas que le sacamos a Ami O sea, estos dientes que salen así Exacto Va quedando bien Cuadramos y lo hacemos Me volvió a quedar hueco ¡Bien! ¡Hemos terminado! ¡Yo por fin tengo dientes! Otra vez Ya en un mes vamos a ver esos espacios mucho más cerrados ¡Deli! Ya hemos llegado a ese espacios Al principio me da muchísimo miedo Venir al odontólogo o al dentista y así Pero ya no me da tanto miedo Gracias Héctor Muchas gracias ¡Ja! ¡Hello, hello, hello! ¡Hi! ¡Hola, mejores amigos! ¡Hola, terrícolas! ¡Hola, carebola! ¡Ay, qué! Hoy ya es 30 de mayo del 2018 Ya ha pasado muchísimo, muchísimo, muchísimo Tiempo desde que iniciamos este vlog Me siento tan triunfador Ya llevamos más de un año grabándolo ¿Qué? Ya voy para el dentista Otra vez Pero lo que les quiero mostrar hoy es esto Tengo los dientes un poquito amarillos Acá Pero no es porque tenga los dientes amarillos Porque desde que me pusieron brackets Me dijeron A mí no vayas a tomar ninguna bebida de color negro Eso te mancha los dientes Entonces desde que tengo los brackets No he tomado ni Coca-Cola Ni tinto Bueno, yo nunca en la vida he tomado tinto Pero no me volví a tomar nunca jamás En la vida Bebidas negras ¿Para qué le más rabio yo? Lo que pasa es que me salió un fuego acá Un sapo Un fuego No sé ustedes cómo les llamen Por el bracket Porque me empecé como a chuzar y así Y no me puse el plastiquito Bueno, no tampoco sé cómo se llama eso La mantequilla dura Bueno, esa cosita Que uno corta y se pone acá Para que no le pase eso No me puse eso Entonces tengo un poquito cortado Y me duele y todo Me toca echarme un medicamento Que es este Boom Piralbex Y este medicamento Es para que yo me lo eche En la roncha O en el fuego Y eso me ayuda a secarlo Y a quitarlo Pero el problema es que esa cosa Piralbex Es de color café amarillo O sea, es de este color Entonces cuando yo me echo eso Pues obviamente Pues como es en el labio Se me resrega por todos los dientes Y se me manchan todos los brackets Y a veces la gente cree Que tengo los dientes amarillos Por ser sucio Pero no No, 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 no Yo nunca jamás en la vida soy sucio Yo me lavo muy bien mis dientecitos Tres veces al día Después de desayunar Chiqui, 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 chiqui De pronto en algunos videos Creo que no me pasó mucho Creo que en uno Me ven esto Es porque me echo el medicamento Porque estoy cortado Y bla, bla, bla Como para los que creen Que mis dientes eran amarillos Pues no Porque lo que se mancha así de amarillo Son los cauchos Perdón por mi cara Si ven, estos cositos Son de color gris No son blancos Y el dentista me dice Que son como para acelerar el proceso Me cambian todo Los alambres Porque no sé Que si me van a poner Alambres así plateados Como tengo O blancos y así Y bueno, ya les muestro Porque creo que es un poquito tarde Como siempre Sorry Y recuerdan a Sebastián Sibiris Sebastián Sibiris Hace como un año y medio Me trajo una cosa de lado En este mismo lugar Y mirenlo Cambió o no cambió Perfil griego Cambió o no cambió Bueno, lo veremos en este video Cuando algún día lo termine Tus dientes sí Antes había unos huecos gigantes Y pues nada Ya lo que yo me quito los cauchos Ya no saben tan amarillos Vean lo que les decía Ya estamos finalizando el tratamiento Este año Se va a acabar De relación ortodóncica Me va a hacer mucha falta venir acá Creo No, la verdad sí Ahorita voy a hacer como que Casi el último Penúltimo control Chan, chan, chan Vamos a hacer un pacto En donde Ami Tienen que utilizar el ácido Depende de que termine el tratamiento En uno, dos meses O en un año Dios mío Si no te pones los cauchos Tienes que comer brócoli No Si lo pone Yo que tengo que hacer Cambarte los brócolis Eso es puramente inquebrantable Reto Amiguitos postdata Entonces el proceso Dos Echeme Entonces el proceso ¿Por qué se me han caído? Uno ¿Dos? Dos Nada más dos Ay, siento que este es un buen paciente Se me cayeron dos Pero como en un año y medio Hay gente que se le cae como cinco A la semana Tal cual ¿Qué recomendación les das? Sí, para que no se les llegan los bráquets No comer nunca chicharrón Comer la carne blandita Y no comer brócoli Muy pocas personas se dijeron cuenta Que le habíamos quitado dientes Y ahorita ya nos dijeron Porque no con nosotros más ¡Tarararán! Amiguitos El doctor me hizo poner estos cauchos Eso es para coplar la mordida Pero eso es un mes Y terminamos, amigos ¿Crees que va a poder finalizar en un mes? Uff, yo creo que sí Porque no quiero comer brócoli Vean, ya no saben amar Y yo los dientes Por el medicamento ese Sí Les mostraré En un segundo El último día Que tengo que venir acá Y les cuento si logré Ponerme esto No Me re como calamardo ¡Chao! ¡Connichiwa! Ha pasado muchísimo tiempo Muchísimas aventuras Con mis dientes y mis bráquets Hoy es 4 de ma... Uy, ya está lloviendo muchísimo Hoy es 4 de marzo Del 2019 ¿What? Recordemos hace unos momentos Que el doctor dijo esto Vamos a hacer un pacto En donde a mí tienen que utilizar el ácido Depende de que termine el tratamiento En 1 o 2 meses O en un año Y yo le dije esto Es puramente inquebrantable Y él dijo esto ¿Crees que va a poder finalizar en un mes? Y Sebastián Civeres dijo esto Si no te pones los cauchos Tienes que comer brócoli Amiguitos, fallé Me tenía que poner unos cauchos Y me los ponía juiciosos En un mes O máximo 2 meses Por mucho Ya se me cerraban todos los huequitos Adivinen qué sucedió Salí del dentista Y nunca jamás en la vida Me los volví a poner No sean como yo Me arrepiento Yo casi nunca me arrepiento de nada Pero esta vez sí me arrepiento Me arrepiento tanto De no ponerme los cauchos todos los días No podía abrir la boca Aparte que yo cuando hablo Hablo así Y eso me llegaba como a hablar así 10 meses que no iba Después de ese día Salí de viaje un mes Cuando fuimos a lo de México Luego, bueno Fuimos de viaje con mis amigos de Estados Unidos El caso Dejé de ir como 3 meses al dentista Lo cual también me arrepiento Cuando iba a volver El doctor se fue de viaje Estuve que esperar a que volviera Y bla, bla, bla Como no me puse los cauchos El doctor me tuvo que apretar Más duro en los siguientes Control en los brackets Para que lo que me iba a hacer El caucho Me lo hiciera él Estaba editando el video Y me di cuenta Que se borraron Muchísimos videos de otros días Y yo, ay rayos No, les mostré Cuando ya me habían quitado Los dientes falsos ¿Se acuerdan que tenían Los dientes falsos acá? Que los podía sacar y meter Bueno Luego de un tiempo Me los sacaron Porque si tenía eso ahí metido Pues era muy difícil Que se cerrara O sea, se demoraba mucho el proceso Cuando yo comía Ese diente falso Se me clavaba en la encía Y a veces me lastimaba muchísimo O sea, obvio Yo mordía por un diente falso Que estaba ahí volando Y chustaba la encía Y a veces me sangraba Entonces no Pasaron como tres meses Yo con eso pues Y le dije Doctor, basta Ya me cansé Y me los quito Y me quedaron los huequitos Pero ya no estaban tan grandes Para que les voy a dejar Imágenes de algunos videos Miren, digamos En este video Ahí se me alcanza a ver Un poco que tenían los huecos En este otro En este otro Pero creo que Ustedes ni siquiera Se dieron cuenta de eso Creo Ya se cerraron por completo Los huecos Miren O sea, acá ya tengo Mis dientes reales Acá ya no están los dientes falsos Ni los huecos Ay, ¿verdad? ¿Dónde están los huecos? Y miren, ya no se ven Cuando uno se pone brackets Amiguitos Uno habla así Te van a poner brackets Vas a hablar seguramente Una semana o dos Así Porque sientes algo raro Luego te acostumbras Y ya hablas normal Segundo Si el dentista te dice Que te pongan los cauchos Todos los días de tu vida Ponte los cauchos Es como perdí Me toca comer brócoli Ustedes no saben Lo que eso significa Para mí ¿No lo saben? Yo odio el brócoli Y nunca jamás En la vida lo he probado Mis papilas gustativas Nunca lo han probado Pero siento que sabe horrible Siento que es el vegetal Con forma de árbol Más asqueroso De la historia Ay, no sé por qué Me va a tocar probarlo Voy a grabar eso En otro vlog Me pasó tanto tiempo Que ya me mudé de casa Y todo Ahora estoy en una nueva Casi Viris Y ya nos vamos Para donde el dentista Porque hoy es el día Que nos van a quitar Estos frenillos Sebastián Sibiris Sebastián Sibiris Hola Recuerdan a Sebastián Sibiris O el que hace como 3 años Me regaló un pote de helado Ah, sí Y tenía el pelo negro Chuchara Chuchacha De 1 a 10 ¿Cuánto ha cambiado Sebastián Sibiris? Yo siento que has cambiado Un 20 de 10 Me salió barba Ahora soy más adulto Tienes el pelo Trumbrul Cachucha Trumbrul Y un mejor amigo A mis Sibiris Trumbrul Y si se preguntan ¿Por qué Sebastián Sibiris Salió tanto en este vlog? Primero Porque es mi mejor amigo Y segundo Nosotros vamos al dentista Las mismas veces El mismo tiempo Al mismo dentista Y pues vivimos cerquita Vámonos dos Te va a caer el techo Esta va a ser mi última Toma con sonrisa Con brackets Transparentes Llegó el día Y vamos a quitar Esos brackets De una Esa relación Ya se terminó Nosotros que se hacían Serios decíamos El Doc no quiere Que nosotros nos quitemos Eso Porque para mí Venir a calle Es como mi segunda casa Veníamos cada mes Durante 3 años Doc Te va a extrañar Acabo de poner una canción triste De fondo Fue una cara triste Corta Gracias Porque cuando uno tiene que seguir poniéndolos Todo lo Ah, ¿sí? Eso no me lo sabía Tantas aventuras En estos momentos Cuando voy a apretar los brackets Si me dolió un poquito Al principio Si me dolió como masticar cositas Cualquier cosa Me dolió un poquito Pero eso era un dolor ¿Qué? Vale la fe Si, pero no voy a extrañar Hay que Tantas ñuflas Nuflami Es que ñuflami Es hacer tu nuevo apodo Nuflami Que falta de respeto Están súper, súper bonitos, ¿no? Si ¿Para que le dé más rabia yo? Mírame y admirame Está muy, muy lindo Gracias, doctor Todo fue gracias a ti Y a la doctora Natalia Hicieron un trabajo increíble Que viene Es retirar como tal Cada bracket Después vamos a hacer una limpieza Y esperamos un mes Cinto para empezar De hacer una parte estética Yo no lo puedo creer Está bien Ufi, puedo tener la sonrisa perfecta Como la de Demi Lovato Debo que sera mi sueño Desde el 2005 ¿Tengo que subir un poquito de presión? Yo le voy a poner ¡Oh Dios mío! ¡Goodbye, mi amor! ¡Oh Dios mío! ¡Mis bebés! ¿Cómo se ve? Se ven... Casi me trago uno Se ven increíbles ¿En serio? No estoy listo Están increíbles Le vamos a quitar el exceso de resina que teníamos O el pegante Y ya vamos a limpiar Y le vamos a dar la sorpresa a mi Este era el mejor regalo y no cumpleaños ¿Es satisfactorio quitar brackets? Ya estoy listo para este momento con mi baberito Tuve el mejor doctor del mundo y el más divertido Es un nuevo yo No lo puedo creer Tengo una sonrisa perfecta como de mi labato Y no sabes cuánto tiempo he soñado hacer esto con mi lengua Pasar mi lengua por los dientes y no sentir los brackets Llegó la hora Es una delicia Muerte a mí Ese es el momento mágico para mi cara Porque por ti no solo se arreglaron mis dientes Se arregló mi cara Claro, el perfil Si se inclina para atrás los dientes Los labios a mí los va a seguir Sonrisa Hollywood La toma de impresiones es para tomar los moldes de cómo quedó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi me vomitó Pero porque sentí que se me metió hasta la mitad Esto no termina acá, porque ya saben que me sacaron 4 dientes, pero falta que me saquen otros 4 dientes, ¿cuál es? Las cordales, no, son los dientes del juicio, los 4 de atrás, yo pensé que se llenara el fin de todo, pero no, me equivoqué, no lo puedo creer, me gusto, gracias 2, no lo logramos, lo logramos, no, lo lograste, lo logramos, gracias por todo, miren esto es de ser 100% juicioso, aquí hay como el 50% y yo el 50%, si uno de los dos falla, el tratamiento puede durar el tiempo que ustedes deseen, a mi fue super constante, super juicioso, bueno, fallé cuando me pusiste los cauchos, cualquier pregunta, ahí la dejan en el, ¿cómo se llama en la caja? En los comentarios, igual ustedes ya saben que abajo en la caja de descripción les dejo todos los datos de aquí de T-Group, ¿dónde es esto? Calle 79, número 1456, frente a Unilago y hay una sede que queda cerca a Ciudad Verde en Soacha, y miren su sonrisa puede quedar así de bonita, gracias a este señor, acabamos de salir de T-Group, ustedes no saben lo agradecido que yo estoy con el doctor, con la doctora, con el doctor Andrés en Instagram, arroba, anmeloan, yo voy a sonreír, me dijo que ahorita tengo las encías un poquito inflamadas, pues por los brackets y todo eso, igual las encías se van a desinflamar más y así, aunque no se nota tanto, y ya mañana me toca venir a que me pongan los retenedores, porque ahora me toca ponerme los retenedores para toda la vida, o si no se vuelven a enchuecar los dientes y en su defecto la cara, se siente súper raro, ¿saben qué siento? Como si tuviera como pedacitos de plastilina en la boca, es que no sé describir esa sensación como si fuera gelatina, uy se siente súper raro, siento como si no tuviera dientes, eso es lo que siento, como si estuviera hueco. A mí me juzgaron, a mí me juzgaron en el colegio por mi sonrisa, más dientes con cocodrilo, me decían, no hubiese tenido una pelea de perros en la boca, y uno va a ver, y sí, hay que, pero ahora sí se ve linda, ya está en una pelea de perros, denle muchísimo like si les gustó como quede, ahora voy a hacer reírle a todo el mundo, porque sí. Acuérdense que como perdí la apuesta, me va a tocar probar, chan, 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 el brócoli. Prefiero hacerlo en otro vlog, y no en este. No, pero así más o menos rico, ¿no? Crudos porque es el verdadero brócoli. Hoy no. Ah, hola, no sabe que están ahí. Estamos en un restaurante, y yo compré el McDonald's. Antes de terminar el video, quiero mostrarles, no sé mi reacción, morder algo sin brackets. Esta sensación no la he sentido hace tres años, morder algo sin sentir los brackets. Voy a romper la dieta, que ni tengo. Se siente increíble. Wow, se siente increíble. Se le cayó el diente. No. Tuve mi primera ñufla sin brackets. Todavía se acostumbran como si tuviera los brackets. Ay, no sé, es bien raro. Porque aquí entrenó, pero la doctora Natalia aparece Eleven de Stranger Things. Eso le hace ser más cool. Y me ayudaron a que se me vieran lindos después de mucho tiempo. La espera y el esfuerzo y todo lo que viví valió la pena. Sí. Cuando empecé, cuando yo tenía miedo, yo, ¿será que sí? ¿será que no? ¿Será que lo hacen bien? ¿Será que no? Wow, wow. Wow, superaron todas mis expectativas de la vida. Si ustedes quieren hacer algo en sus dientes y quieren hacerse brackets o lo que sea, se los turbo, mega recomiendo mil. Los resultados, hablan por sí solos. Cajita abajo les dejo todos los datos de Denty Group para que los sigan, para que les pregunten cosas. A todos los que quieran saber, les pueden preguntar a Denty Group. I love you, Denty Group. Igual ya saben que falta, que me quiten otros cuatro dientes, que son las gordales, hacerme con blanqueamiento y como ese diseñito. Obviamente no me voy a poner resinas y dientes así gigantes, no. A mí no me gusta eso, además, ¿para qué? Sí tengo estos dientes naturales bien bunnies, bunnies. No sé si a ustedes les interese ver o no. Déjenme en los comentarios si les gustaría que les mostraran otro vlog, mostrándoles qué pasa después de que me quitaron esto. Yo soy Ami Rodríguez y no se les olvide suscribirse abajo en los pantalones, o serán un huevo podrido. Y votar en los Kids Choice Awards por Ami Rodríguez a ver si ganamos este premio juntos y salgo a recibirlo con esta sonrisa. Dale muchos likes a este video. Si alguna vez tuvieron brackets y si no, también. Y si se los van a poner, también. O si tienen, también. Y seguirme en absolutamente todas mis redes sociales que me pueden encontrar como Ami Rodríguez, con doble Z al final, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Gracias a mí, espero que les haya gustado este vlog que dure grabando desde el año 2016. Mi cambio extremo de sonrisa. Chao, Terricola.